Los trabajos de reposición de la cinta asfáltica de 32.2 kilómetros de la carretera que une Xuchitepeques y Sololá fueron supervisados por autoridades de gobierno, entre estas el presidente Jimmy Morales y el titular del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda José Luis Benito. El camino verificado es una bifurcación de la ruta CA2 Occidente, tramo que va de Cocales, Patulú, Xuchitepeques, a San Lucas, Tolimán, Sololá, que tuvo un costo de 62.899.235 quetzales y beneficia no menos de 86.199 pobladores de la región. Lo que nos satisface a nosotros, señor presidente, es que la mayoría de personas que van al área ahora se movilizan por acá. Los últimos meses se ha visto incremento de turismo en el área también y eso pues es un beneficio a extra que ha dado ahora el proyecto. Bueno, para nosotros un verdadero placer estar acá con ustedes, viendo y supervisando este tipo de obras. Nosotros que hemos conocido nuestro país a pie, en camioneta, en carro, podemos decirles que ahora por lo cuando menos tenemos dos entradas desde Xuchitepeques hasta el lago. Esta que va de Cocales hasta San Lucas, Tolimán y también se pudo presentar una obra de 32 kilómetros, solo que ese es de concreto fraguado, que sale de Santiago a Tetlán y baja a Chicaca. Gracias a Dios también ya se repuso todo lo que es la RN-14, que se nos fue por completo una buena parte de esa carretera durante el tema de la erupción del Volcán de Fuego. El jefe del CIP recordó que además de recuperar a la CA2 en ese sentido, expuso que los tramos de la parte de occidente, que va de Escuintla a la frontera Tecún-Uman y San Marcos, ya se están trabajando y se espera entregarla antes de esa mala santa. Además, los tramos del trayecto Escuintla-Ciudad Pedro de Alvarado, frontera con El Salvador, ya está el proceso de licitación en Guatecompras. Para desearte mi informo, Noa de Pérez.